Sí, o sea, lo normal de cuando llueve que se llena de bote a bote, pero bueno, esta vez se desbordó, no superó de lo habitual y tardó muchísimas más horas, tres veces más horas de las que suele tardar en desagotarse. Entonces eso nos hizo estragos, ese fue nuestro mayor problema, que antes en una hora o dos listo nos relajábamos y eran las doce de la noche y todavía teníamos agua dentro de los locales, pero porque no se drenaba afuera y se había parado de llover y todo, eso es lo que más daño nos hizo y lo local, lo local en todas las casas de este barrio flotó dentro de las casas, incluido la mía. Bien, por la presión del sistema local con el agua, reventó por todos lados, ¿no? Colapsó todo, colapsó todo, eso fue el problema. El cloacal estaba eno, me lo dijo un municipal, que hacía tres días que estaban con ese pronóstico de tormenta tratando de desagotar lo cloacal, pero no dieron abasto. Entonces, claro, entre lo cloacal más los 100 milímetros, que se defienden con 100 milímetros nada más, nada, colapsó todo. Entonces no drenaba por ningún lado, filtraba, por lo menos en mi local me filtraban hasta por las paredes, tantas horas de agua estancada, filtró hasta por las paredes y los pisos. Dominique, ¿qué explicación? ¿Se buscó alguna explicación en la municipalidad? Porque pudimos ver a través de redes sociales y de canales de información que las bombas funcionaron. Las bombas funcionaron a media. En ningún momento, disculpame, se cortó, a ver, el inconveniente histórico en este barrio, en esta parte del centro, era en este tipo de temporales que muchas veces se cortaba la luz y esto hacía que las bombas no funcionen cuando tenían problemas con el generador y por eso no podían funcionar. Pero en este momento no se cortó la luz en ningún momento del sábado. Lo que nosotros nos enteramos por fuera, nada oficial, por fuera, era que de las dos bombas se estaban dando una sola porque la otra, o sea, no están con la falta de agua que hubo en tantos meses y en existencia de lluvias importantes, los motores no se prendieron para hacer mantenimiento. Por lo tanto, funcionó una bomba y media. Esa media, que es un Mercedes, no arrancaba y no arrancó por horas. Cuando lograron hacerlo andar fue cuando medianamente dejó de subir el agua, pero dejó de subir, no drenó. Lo mismo que, por otro lado, nos enteramos que previendo este temporal, la laguna tiene que estar desagotada. La laguna no se desagotó nunca porque no está la bomba de la laguna, que desagota en el río o, como otros dicen, desagota en el pluvial. Entonces, teníamos todo el sistema media. Después, con otros vecinos de otros barrios charlando, limpiaron los desagües hasta la mitad. Limpiaron los principales, pero los más grandes que hacen el desagote a los ríos. Colapsó la colonia, colapsó el barrio de la 104, pero porque limpiaron hasta la mitad. Pero es lo que yo te digo, es lo que te va llegando después cuando ya te relajás y decís, bueno, pude poner en orden mi casa. Bueno, es lo que te empieza a llegar de un vecino, de otro vecino. Te cruzas con municipales que se te quieren mandar con la camioneta en medio de la inundación. Aunque vos decís, loco, hace 40 años está en la municipalidad en serio, quieres cruzar. Hay mucha falta de empatía y, obviamente, las redes desvirtúan todo o ponemos lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos ha pasado hace décadas? Hace décadas. Pero creo que lo principal y lo que tendrían que ser sinceros es que el pluvial tendrían que revisar lo que no esté escombrado y, bueno, y que estén las bombas como tienen que estar. Que por más que nos lleva por un año, no quita que no tengan que tener mantenimiento. Bien, ¿se va a pedir alguna reunión desde la Junta Vecinal del Barrio Terminal con el Intendente como para poder avanzar en este tema? Sí, sí, seguramente. Cuando nos podamos todos acomodar en nuestras casas. Era el día domingo en la mañana y yo seguía recibiendo mensajes de la Junta Vecinal de a quién llamaban porque seguían teniendo agua. Y después evacuaron. El trabajo de los bomberos, fantástico, porque por acá pasaron un montón de veces. Dicen que evacuaron cinco familias. Acá el barrio del centro se autoevacuó la mitad. Autoevacuó. Vecinos que tengo atrás, los departamentos que tengo adelante. Todo a mi alrededor se autoevacuó. O sea, no son cinco familias que sufrieron de sus casas y fueron a lo de otra familia. Gracias a la municipalidad o lo... No, se fueron por sí mismos, por sus medios. Que vinieron los hijos a buscarlo. Acá este barrio hay mucha gente grande. Y lo tuvieron que auto... Se autoevacuaron. Y volvieron al otro día. Es más, una vecina que recién hoy está volviendo. Entonces ahí falta información. Falta que recorran, que encuesten, que vean las situaciones de casa a casa. En mi casa nunca me explotó la tapa de la rejilla del baño. La ducha. Que me salte cloaca de la ducha. Jamás. Eso nunca me pasó. Este año sí. En el negocio me pasó lo mismo. El depósito donde tengo la tapa principal, el depósito se me llenó de agua oscura, se punta a punta. Y después cuando se llenó me pasó al negocio. Eso nunca nos pasó a nosotros. Lo usual de acá es que sí, se llena a la calle, nos llega hasta el último escalón, esperamos, rezamos a algún ángel y listo, se desagota a las dos horas. Pero esto de llegar hasta las doce y que explote lo cloacal, nunca nos había pasado.